¿Qué onda gente? Yo soy Novi y sean bienvenidos a esto que es Fantasy Vortex. Y en esta ocasión les voy a hablar de A Night of Horror, Nightmare Radio. Rod conduce un programa de radio dedicado a historias de terror, hasta que de pronto comienza a recibir llamadas extrañas de un niño que pide desesperadamente ayuda. Al principio Rod piensa que es un chiste de mal gusto, hasta que descubre que no es así. Estas llamadas esconden un secreto oscuro. Hay una casa oscura oscura, y en esa casa oscura oscura, hay una sala oscura oscura oscura. Unas relaciones. A Night of Horror, Nightmare Radio es una película de terror del 2019. Es una producción de Nueva Zelanda, Argentina y Reino Unido. Esta producción cuenta con un gran equipo detrás. Tenemos personajes de la talla de Guillermo Lothar, quien es conocido por su trabajo en Voces Anónimas. Estamos frente a una película, la cual supera mis expectativas. Cuando Dulce me propuso verla, dije... Bah, jalo, pero porque el nombre me atrajo. Y la verdad solo vi el póster, tampoco vi el tráiler, cosa que sí suelo hacer con algunas películas. Así que por el nombre me hice una idea, de la cual no estaba de todo equivocada, pero la verdad es que fue mejor de lo que pensaba. La trama es buena, nos enseñan pequeñas historias de terror de todo tipo, aunque recuerdo ya haber visto la del hombre sonriente, como buen amante del terror. Pero no es algo que me desagrade, así que se puede decir que es un compilado de cortometrajes dentro de un largometraje. Pero está bien resuelto, aunque puedes llegar a encontrarte con algunas cosas predecibles, pero no está el otro mundo. Visualmente es buena, hablemos solo de las escenas en la estación de radio. Toda esa vibra retro la lograron perfectamente. Las tomas, los encuadres y la paleta de colores que es perfecta. Además de ir musicalmente bien acompañada. Sí, es una de las mejores películas de terror que he visto últimamente. Aunque ya sabes mi recomendación desde que empezamos este canal. Así les digan que son la mejor película, vayan con expectativas bajas. Y creo que el resultado será completamente diferente. Así que es algo que tienes que ver sí o sí. Mi calificación 4.5 de 5. Si ya has visto este filme o si piensas verlo, déjanos en el área de los comentarios que te pareció. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó no olvides darle like, compartirle y suscribirte en la parte de abajo para ver más videos así. En la caja de información les dejaré nuestras redes sociales para que nos sigan. Y también les dejo al link de nuestro blog, donde damos reseñas rápidas que nos subimos de aquí. Y ahí también está la opinión de Dulce sobre este filme. Y al final nos vemos a la próxima, porque tengo un programa de radio que empezar. Bye.